Hay otras pérdidas, como la del perro Aguayo, por ejemplo, que ya había cumplido su ciclo, ¿no? El fallecimiento del perro Aguayo a causa de un paro cardíaco y se pierde uno de los mayores símbolos de la lucha libre de cierta época con toda su generación. A mí me llevaba a la lucha libre para que le ayudara con el vocabulario el doctor Morales. Decía, porque yo ya lo mismo, lo mismo, ya no puedo decir algún otro adjetivo, no puedo decir, no puedo ya imaginar nuevo lenguaje. Y platicábamos y veíamos aquello. A mí no me gustaba del todo, bueno, no me gusta, pero junto al doctor Morales había locutores y demás apasionados. Y luego me señalaba una señora ya de edad, en aquel entonces yo podía decir ya de mucha edad, que era apasionada de la lucha libre. Reconocía de principio a fin, era mucho, muy aficionada y era muy estimada de los luchadores, que la señalaban, que la saludaban, y ella siempre al pie del rey, no del cañón. El señor, pintoresco todo aquello. El doctor Morales, que se llama... Alfonso. Le enviamos un saludo muy afectuoso. Ha estado dañado de su salud últimamente, pero esperamos que se recupere esa fortaleza, que incluso lo llegaron a señalar como uno de los enmascarados más famosos de la lucha libre. El doctor Morales. Sí, sí. Antes o después de que yo lo conociera en Canal 11. Pues yo creo que antes. Antes, sí, había varios a los que asignaban esa personalidad de un enmascarado, porque tenían el cuerpo más o menos. Muy alto, un hombre muy alto. Incluso, gracias a ejercicio, pues sí, podía pasar muy bien por un luchador, y más que lo veían que llegaba a la arena a México. Nunca me imaginé que fuera él. A ver si se le olvida todos los dicterios que dije contra los luchadores. No, no. Y quedaron grabados. Y es increíble. Por eso tienen contratos para el extranjero. De la última cuerda. En Inglaterra, ¿no? Sí. Fue el último reporte que tuvimos aquí. Sí. Importante. Pero en Estados Unidos, junto a esos mastodontes, nuestros luchadores son atletas, maromeros increíbles. Fíjate que ahorita hay uno que se llama el místico. Cuando es día del padre, generalmente regalan boletos para que las familias acudan en compañía del papá a ver ese espectáculo, y reservan al místico para el último número. Una habilidad lo ves volar en el rin y hacia afuera del rin y hacia adentro del rin. No, tremendo el hombre, ¿eh? ¿Cómo se harán para caer y resultar ilesos? Me dijo el propio doctor Morales que cuando los avientan, saben que van a aventarlos. Y para caer, pues que encogen las piernas para dar el zapatazo contra la lona y cuidarse de la espina dorsal. Pero ese es muy bonito y muy fácil de decirlo, pero ya en la práctica... Y además el suelo del rin no es... No es rígido. No es rígido, sino que cede. Está colchonado. Y una estrategia es, va uno a caer y golpea al piso. Entonces se absorbe la energía del golpe y ya no se lastima aún. Pero son grandes deportistas y los despreciamos con que hay que estar arreglado. Son grandes, grandes deportistas, se entrenan mucho, es muy divertido. A mí me dolió mucho porque sí se acaba una época. Yo detrás del perro no se me ocurre ninguno de su tamaño. Que yo diga, ay, como el perro cuando salía a luchar. Y además la lucha ha perdido mucho porque la lucha se volvió un poco gringa. Nuestra lucha era mexicana. De golpes en los pechos, en todos lados. Contacto físico. Malabarismo, pero mucho contacto físico. Llaves fuertes, llaves técnicas. Muy articuladas, muy elaboradas. No, ahora como es un espectáculo hecho para televisión, se volvió un show de brincos y saltos. No, esto es algo personal. Vale, entré a un honorable sitio en San Juan de Dios, que ahora es Taiwán de Dios. Es una gran, gran, es un enorme tianguis. Y saqué a una compañera, allí se llamaba La Nalgada, porque por 20 centavos al final tenía uno derecho a hacer así. Bueno, entonces empecé a bailar con ella y le dije pestes de uno que también creo que se llamaba el perro, el lobo. El lobo, el lobo, ¿quién sabe qué? Dije que era arreglada la lucha, que era puro teatro, que era puro... ¿Cómo? Y entonces dice, mira, aquí está mi compañero. Es el lobo. Ábreme más fuerte, por favor. Me volteé yo y dice, a ver, dígamelo. Total que yo a media banqueta, todo golpeado, nunca volví a La Nalgada. Ha, 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 ha.